Andrea Legarreta, te fíjense que Andrea Legarreta ayer cumplió 51 años, le mandamos un beso, y yo no sé qué será Andrea Legarreta, pero cada vez está más bonita, la verdad está muy bonita Andrea Legarreta, te podrá caer bien te podrá caer mal, pero la verdad de las cosas es que Andrea Legarreta es muy bonita muy 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 bonita, tiene una cara preciosa tiene unas piernas la mujer, la verdad es que está muy muy guapa, y llegar a los 51 años y ver es así pues está cañón, tengo comadres de 30, ya están bien fregadas y miren que le preguntaron si ella tuvo a lo mejor sus que veres con Luis Miguel, y esto fue lo que contestó, vamos a ver no es ni siquiera tema pero tú le fuiste a un novio porque decías que tenía que no, no, a ver, él iba a tener una cena seguramente ni lo ha de recordar que iba a tener una cena en su casa no era como algo conmigo específicamente, o sea a veces se mueven las cosas iba a tener una cena, y entonces iba a invitar a unos amigos, y entonces yo recibí esa invitación, pero la verdad es que pues, no fui pero no porque, ay, fuera a pasar algo, ni nada o sea, fue una situación en la que, ay que pena me da pena hablar de este tema, siento que ya pa' qué pero bueno chicas, que Dios los bendiga no es ni siquiera tema bueno, pues se la tenemos Ándale Gaveta siempre ha sabido contestar muy bien maneja muy bien el tema de la prensa este, y bueno pues ella dice que, pues no, que no nos fue a esa cena la que iba a ser en casa de Luis Miguel y bueno repito, la mujer se ve espectacular, se ve muy bonita es una mujer muy guapa y por años se ha mantenido siendo como la titular del programa hoy, ¿no? la verdad que también lo tengo que decir, he visto que mucha gente pues ya no la quiere, o sea, si he visto que hay comentarios bien negativos ya en contra de Ándale Gaveta y yo, y no puedo culpar al público, o sea, la verdad es que no puedo culpar al público, el público se cansa de ver las mismas caras todos los días escuchar a la misma gente todos los días y es renovarse o morir entonces, hoy por hoy, bueno, pues puedo entender esa parte del público que no es nada personal contra Ándale Gaveta, sino que pues el público quiere ver cosas nuevas y eso es entendible, entonces, pero bueno ella pues ha mantenido como como la reina de este programa y se ve muy bien, está sana tiene a su familia junta y la verdad es que es una bendición todo lo que vive Ándale Gaveta mira, dice Reina Taylor la verdad, qué bonita se ve este, Vivi sale no hagas caso Mitch, no puedes quedar bien con ah, claro, Vivi hermosa no, no me preocupa, pero pues hay que hablar de los temas digo, si lo están escribiendo pues con mucho gusto, ¿verdad? mira, dice Claudia en el aeropuerto de Los Ángeles estaba Levi, Andrea, la ex Miss Universo de México, entre otras personas solo reconocí ay, nos hubieran mandado el video Claudita, porque luego se van atacando el moco o andan haciendo sus cosas este, ah, la machi ya se manifestó y dice, ja, 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 de mí no vas a estar hablando eso, mamona luego dice por acá pajarita, todo muy bien pero ya dieron su like por favor chicos, den su like es súper importante se los encargo bastante para que se pueda seguir reproduciendo el video este, luego dice por acá Damaris Espinosa no olviden dejar su like besos, Damaris gracias por el apoyo Itzel Méndez a las que les cae mal Andrés Lagarreta seguro les sobra pasota podría ser, mana podría ser te queremos te queremos gracias Ali Martínez Lili dice aquí en México muy difícil una persona destaca pues todo lo que llevan años ya tienen su mafia y no dejan sobresalir a los nuevos eso también chicos la verdad es muy este se ha dicho bastante se ha dicho bastante que que Andrés Lagarreta la verdad pues no no este como se llama que hace pues mira no sé a mí quién se me acuerda que yo iba a entrar a ese programa y por ahí me comentaron que hubo gente que pidió que yo no entrara pero quién sabe tampoco quiero caer en chismes a mí fue me lo comentó una amiga de Televisa que trabaja y me dijo Mitch fue una mujer la que pidió que tú no entras una conductora ya se imaginarán ustedes quién podría ser entonces pero mira como no me consta y como pues la verdad también yo soy muy creyente en que lo que he estudiado es tuyo y si pues no entré también no era momento pues le agradezco a Dios porque acuérdense que también hay que agradecer lo que nos quita porque a lo mejor no era por ahí este pero pues quién sabe ya el karma pues les jugará a esas personas que le quitan el pan de la boca a la gente entonces este y luego dice por acá Gerardo Gómez Mitch buen día ponle un detente a mi mala racha o mala suerte ayer se murió la batería de mi corro yo ya amaneció con una llanta ponchada y Gerardo pásate el huevo o la albahaca por el cuerpo bebé para que no te sacabe esa energía pero bueno te mando un beso Gerarito a lo mejor Dios estaba protegiendo de algo amigo así que no te pongas mal que queremos te queremos este luego dice por acá no dice Javi Génesis no hablamos mal de ti machis al contrario estaríamos turistas jugando a la machis no 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 lo toma mal Génesis la machis es muy aliviana y gracias por escribirlo mi querida